Con la develación de una pintura de Juan Soriano, quien fue uno de los artistas homosexuales más reconocidos de Jalisco, además de banderas de colores de arcoiris, así como camisetas moradas, pronunciamientos en contra de la homofobia y los crímenes de odio, el jueves se llevó a cabo el ejercicio Leer para Incluir, para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia. Pero digan lo que digan las mujeres del futuro, van a tener que agradecernos muchas cosas a nosotros las pioneras, del decir que no, del atrevernos a pensar y a desafiar, a vivir solas, a ser independientes, a correr riesgos, a negarnos a ser objetos sexuales, a enfrentarnos con una nueva mentalidad a una sociedad secular y patriarcal. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud suprimió de su lista de enfermedades mentales la homosexualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!